Estaba mirando el horizonte donde el cielo y el mar se juntan Ahí bajo una estrella que se posó en agua turquesa Y planearon la isla como pájaros Y se unieron más allá donde la música está en fin El cometa brilló al pasar para llegar hasta aquí No me falla, no Marea garota Te vi surfar la ola Marea garota Te vi surfar la ola Remolinos, caracoles, viajan soles manejando Sus timones por la selva lactiada Un canal tras su aventura conectando con olas Y planearon la isla como pájaros Y se unieron más allá donde la música está en fin El cometa brilló al pasar para llegar hasta aquí No me falla, no No me falla, no Marea garota Te vi surfar la ola Marea garota Te vi surfar la ola Ahora se renueva el aire En el que te veo volar Me gusta soñarte y que seas realidad Al instante es un flash constante Que me dejan cerca de vos Y ahora estoy con vos Marea garota Te vi surfar la ola Marea garota Te vi surfar la ola Marea garota Dos mutilas me matan Brisa más que el sol Amanece luz por la ventana Quiebra hoy Vuela como unión Aprende el camino Me sumerjo Este es mi destino La comodidad me atrapa Está dentro de casa Que se congele ya Viva la eternidad El volcán explotó La comisión erupcionó Que se congele ya Viva la eternidad El volcán explotó Hoy me desperté con vos La tía en mi corazón Estamos naciendo Hoy me desperté con vos La tía en mi corazón Estamos naciendo Aromas seres con alas Vuela es una especie de hadas La tía en mi corazón El mensaje llegó La brújula nos dirigió Vidas pasadas Nos adjudicaban Nos adjudicaban Nos adjudicaban La resolución Bajo El veredicto Nos encontró Que se congele ya Viva la eternidad El volcán explotó La comisión erupción Que se congele ya Viva la eternidad El volcán explotó Hoy me desperté con vos La tía en mi corazón Estábamos naciendo Estábamos naciendo Hoy me desperté con vos La tía en mi corazón Estábamos naciendo Me desperté con vos Me desperté con vos La tía en mi corazón Me desperté con vos Me desperté con vos Estábamos naciendo Mi nombre se le oye a Karate Este tema es para todos los trabajadores de Argentina, loco Por las calles de tu barrio yo me mando a contramano En los días de verano cuando hace calor La gente quiere sabor y yo les vendo mi sandía Más rica y más barata que el de la bandulería Libre de IVA, IVA Y no es cualquier sandía Viene con el alma de quien pasa todo el día Viajando, rodando y el parlante acoplando Que quisiera comprar, sentir en su paladar Su sabor esencial que no se puede comparar Porque sale de mi campo tu acción vegetal Calle de barro de los barrios lejanos Que recorro con mi carro impulsado a caballo A la sandía barata, señora La moneda giro y mi suerte sigue sola A la sandía barata, señora La moneda giro y mi suerte sigue sola El que tiene la sandía, el que acopla todo el día Que la vende más barata que el de la bandulería El que tiene la sandía, el que acopla todo el día Que la vende más barata que el de la bandulería El que tiene la sandía, el que acopla todo el día El que tiene la sandía, el que acopla todo el día El que tiene la sandía, el que acopla todo el día A la sandía barata, señora La moneda giro y mi suerte sigue sola A la sandía barata, señora La moneda giro y mi suerte sigue sola Mi cara lastimada es el mapa que me marca Sangre derramada que me ha dejado el sol La lluvia me refresca, mi piel ella apaga Mis piernas se relajan, el pan aquí llegó Mi orgullo es el valor, salir con lo que tengo Los guetos los exploto, al rancho siempre vuelvo Ilusión, fantasía, utopía Es lo que nos venden a la vuelta de la esquina Es lo que nos venden a la vuelta de la esquina Es lo que nos venden a la vuelta de la esquina A la sandía barata, señora La moneda giro y mi suerte sigue sola A la sandía barata, señora La moneda giro y mi suerte sigue sola Con mi carro impulsado a caballo, voy, voy Con mi carro impulsado a caballo, voy, voy Con mi carro impulsado a caballo, voy, voy Con mi carro impulsado a caballo Uno más, loco Nos entusiasmamos, men Gracias a todos, eh Gracias a Difusión Parlante, mono Por una invitación Por eso vamos a Sequilongo Ese es el ejército de paz y armonía Tenemos municiones de vibra positiva Rompemos estructura, rompemos comodidad La bandera va bien alto, la bandera la verdad Y en Tamás, Tamás hasta febril Atraemos igualdad a este mundo street Invoquemos juntos un sonido de dar En revolución, en un sitio capitán Vamos a Sequilombo, en sonidos puros Gana tu futuro, vengan a ese mundo Vamos a Sequilombo, en sonidos puros Cambia tu futuro, vengan a este mundo Vamos a Sequilombo, en sonidos puros Cambia tu futuro, vengan a este mundo Vamos a Sequilombo, en sonidos puros Cambia tu futuro, vengan a este mundo Figura predomina, selva de la imagen Entra por los ojos y sala en el cerebro Pegan pensamientos produciendo pozo negro Divide nuestro pueblo, es el desintegro Dicen gente distinta, una raza especial Madurez prematura, parálisis mental Trabajamos como máquinas agachando la cabeza Venimos a despertarlos, esto no es maleza En un segundo, tumbamos el mundo Cambio de frente bien rotundo, bien profundo Hoy sin guerra, viramos el rumbo Entramos en el sistema y queda amor y punto Vamos a Sequilombo, en sonidos puros Cambia tu futuro, vengan a este mundo Vamos a Sequilombo, en sonidos puros Cambia tu futuro, vengan a este mundo Vamos a Sequilombo, en sonidos puros Cambia tu futuro, vengan a este mundo Vamos a Sequilombo, en sonidos puros Cambia tu futuro Telefono, qué onda, nadie responda Detonamos mente, somos los hombres bomba Bomba, hoy tu cabeza es bella Me cuelgo la batalla porque la patria pierde la batalla Tiempo de elegir dirigentes distintos Tenemos los cerebros cerrados con precinto Guerra de pareja, gente en laberinto Con mi comandante, hoy volamos el recinto Vamos a Sequilombo, en sonidos puros Cambia tu futuro, vengan a este mundo Vamos a Sequilombo, en sonidos puros Cambia tu futuro, vengan a este mundo Vamos a Sequilombo, en sonidos puros Cambia tu futuro, vengan a este mundo Vamos a Sequilombo, en sonidos puros Cambia tu futuro, vengan a este mundo